La mano contra John Topp Suave, suave John Topp, tuya, John Topp, tuya, John Topp, tuya, John Topp ¡Gooooool! ¡Dubasco da Gama! Sousa de penalti Vasco 1 Universitario 0 Lo pateó con una gran categoría Sousa, ahora la mano puede cambiar Igual se está clasificando la U Gana Vasco 1 a 0 Lo midió, lo esperó, fue despacito Al trote, esperó Que John Topp se arroje Se juegue más hacia su derecha Y por eso colocó mansamente La pelota a la izquierda Están surdos de pibe Flores, larga nene, larga nene, larga, larga, larga Para Ruidía, como viene Ruidía, como viene Ruidía ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Universitario! Un pase formidable del Nene Flores Y Ruidía, que no sé si la quiso pinchar Pero la metió bárbaro por arriba del arquero Fernando No sé si no le quiso dar el pase a Paulo Vitti Pero la metió por arriba La manoteó Fernando y adentro, un golazo 1 a 1 Llega el negro Galván para cabecearla Va a tirar contra 4, que marca la 3 El centro que vino devolvió Juninho la dominó fuera del área Con un remate a Rabanal ¡Gooooool! 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 De Universitario Rabanal Se terminó el partido Universitario Doi La pelota rebotó en Lede Pero es de Rabanal, no hay duda 1 para Vasco, lo hizo Rabanal Cada vez más difícil Va Juninho, coloca el centro ¡Gooooool! 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 De Vasco, de cabeza, Elton 2 a 2 y le faltan 3 goles a Vasco Lo empató de cabeza, Elton ¡Qué rápido hizo el gol Vasco! ¡Qué rápido! Bueno, le mojaron la oreja a Vasco de Gama Reaccionó instantáneamente Elton que ganó de cabeza Colocando un testazo perfecto Viene Vasco ahora Va arrancando Alexandro de punta Coloca el centro Para Alexandro ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Dupas, Cotagama! Creo que tiró el centro Fagner Y se lo metió John Top Se hizo gol en el arquero Que había atacado bien Casi en contra La subida, la embestida De quien tira el centro Que es el número 11 Alán Opsay ¡Gooooool! 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 De Vasco Otra vez de cabeza Para mí estaba adelantado A ver, el 4 no El 4 no Dede de cabeza Pone el partido En el suspenso total El central Dede ¡Gooooool! Pone el partido ¡Gooooool! 4 a 2 para Vasco Da Gama Frente Universitario Igual no pasa Vasco Con este 4 a 2 No se asusten 4 a 2 Llegará Desde la derecha El envío Vino levantando Para Alexandro Llegó Dede ¡Gooooool! 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 ¡Dumasco! De Gama Alexandro Que saca El número 9 En la cara Del arquero John Top Pero como te puede De Gama Pero cómo te puede hacer Ese gol 5 a 2 Gama Vasco ¡Gracias!